Acaba de finalizar la Jacatón Agro, esta segunda edición organizada nuevamente con el apoyo de la Embajada Británica, también obviamente la Asociación Rural del Uruguay y la CUTI, entre otras instituciones que están vinculadas a este sector y a esta actividad, esta fomentada actividad e innovadora que tuvo como ganadores Agustín, a Juan y a Carlos, con quienes estuvimos hablando acerca de cuál fue el problema que resolvieron con este Jacatón Agro edición 2017. Bien, estamos con Agustín, Juan y Carlos. Primero que nada, las felicitaciones. Cuéntenos un poco, primero, cómo nació la experiencia de presentarse aquí en la Jacatón Agro. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. El tema de Jacatón, yo lo encontré más que nada en Eventos IT, en la CUTI, que presentó el evento y me inscribí, estaba genial. Y después, o sea, me inscribí individualmente y me encontré con ellos en el evento. Y coincidimos que tenemos diferentes perfiles, lo armaron así en el evento y así pudimos llegar a una idea de diferentes puntos de vista y pudimos cerrar lo que es la idea, en realidad, para poder implementarla. Son prácticamente 48 horas de trabajo. ¿Cómo comenzó todo para desarrollar el proyecto final? Bueno, comenzó con un descarte de los desafíos que se habían propuesto. Comenzamos descartando por lo más complejo y terminamos en lo más complejo. A lo que fueron las últimas horas de experiencia, fue dificultoso cerrar el proyecto. Pero bueno, comenzó sin conocernos y ahora vamos a hacer un viaje juntos. Contanos acerca del proyecto, ¿de qué trata? Exacto. La idea, básicamente, es crear una plataforma en donde se pueda, a través de sensores de IoT, obtener información sobre la temperatura, la presión atmosférica, diferentes factores climáticos que afectan el campo. Y de esa manera nosotros poder hacer análisis preventivos respecto a condiciones que se pueden replicar y poder asistir al productor a que pueda tomar una acción. Así también puede ver, con notificaciones en el celular, que hay una posible alerta relacionada con, no sé, con algún tipo de hongo que pueda estar afectando el cultivo. Principalmente es eso. Y ahora un viaje que se viene, ¿verdad? Que es muy importante para ustedes. Sí, la verdad que uno no piensa tampoco en el viaje. Uno cuando se inscribe acá individualmente, lo único que pensás es tratar de compartir con diferentes perfiles, ver el tema del agro por el tema tecnológico que falta mucho. Y el tema de viaje viene de arriba. Obviamente que la idea es hacerlo, poder hacerlo en grupo, conocernos un poco más también, porque en 48 horas no nos podemos conocer nosotros tres. Y aprovechar la oportunidad de estar en la facultad y en un evento internacional donde dicen que, porque no lo conocemos, que está muy bueno. ¿Cómo van a seguir ahora? Hemos hablado de a futuro, pero no nos esperábamos estar ya en el futuro, ¿no? O sea... O sea, hay que tratarlo ya, ¿no? El futuro ya. Ahora hay que aplicar esa tecnología que, bueno, que trabajaron ustedes. Y bueno, esto es un proyecto que se formuló en 48 horas, ¿no? Hay varios factores, aspectos, punto de vista, gente que lo va a evaluar y concretar. En lo posible concretar el mismo. Para cerrar te pido una evaluación de todo, no solo de haber ganado, sino de haber compartido una experiencia de este tipo. No, la verdad que el evento fue genial. Compartí con diferentes perfiles, equipos, la ayuda de los mentores ha sido fantástico. Y siempre la organización ha sido muy gentil con nosotros. Y lástima, no ayudó el tiempo nomás, pero la verdad, una experiencia enriquecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!